Hola guay donc, soy Mikel, Revo de Kenan Buzman, ok, tu me gusta en Youtube, te me, me, abajo en los comentarios por Youtube, por favor, tome Like. Estoy muy segura, tu que te chico, te pegue que era Youtube, tu me quedas. Buzman, ok, bueno Youtube, te veo ahorita, bye.